Bienvenidos al taller de Pedrinchi, en este vídeo voy a mostrar la instalación de unas cámaras de seguridad, la instalación la realicé junto con steward molano, para ello vamos a necesitar los siguientes componentes o elementos, un dbr, que en este caso es de 4 canales, ya que solo vamos a instalar 4 cámaras, este viene con el mouse incluido, como podemos apreciar cuenta con dos puertos usb, entrada ethernet, puertos hdmi y vga, vamos a requerir un disco duro, de un tamaño superior a 500 gigas, para almacenar de forma periódica los vídeos, 4 cámaras tipo domo, en nuestro caso son 2 para exteriores y 2 para interiores, ¿cómo diferenciamos una cámara para exteriores y una para interiores? Muy sencillo, la carcasa de las cámaras para exteriores es en metal, y la carcasa de las cámaras para interiores, está elaborada en una especie de polímero, necesitamos cuatro pares de video ballum, este es un dispositivo que se emplea para enviar la señal de vídeo a través del cable de red, desde la cámara hasta el dbr, de esta forma tenemos que un video ballum va hacia al lado de la cámara, y del otro extremo irá el video ballum que conectaremos al dbr, para conectar las cámaras a la fuente de alimentación, necesitamos de cuatro pares de conectores tipo jack, cuatro macho y cuatro hembra, cada pareja se conectará a los extremos de una pareja de alambres del cable utp, esto para lograr una instalación estéticamente elegante y bonita, bueno pero de alguna forma tenemos que hacer funcionar todos estos elementos, y si así es, vamos a hacerlo con la ayuda de dos fuentes de alimentación, pero porque dos fuentes de alimentación, muy simple, necesitamos una fuente de alimentación para el dbr, y otra fuente que dará energía a cada cámara, pero bueno ahora ustedes se preguntarán, pero porque son dos fuentes de alimentación, si en realidad deberían ser cinco, pues la respuesta es muy sencilla, con una fuente de alimentación, podemos por medio de un dispositivo llamado pulpo, conectar las cuatro cámaras, esto lo podemos hacer así, debido a que cada fuente tiene la capacidad para brindar la corriente necesaria para alimentar estos dispositivos, en este caso, las cámaras, lógicamente vamos a necesitar cable utp, los metros que sean necesarios, recordemos que no podemos dejar las conexiones de las cámaras así, al aire, por esto necesitamos emplear cuatro cajas termoplásticas, para realizar esta instalación necesitamos de algunas herramientas, también la lista de algunos materiales que podríamos necesitar, entonces comencemos la instalación de estas cámaras, lo primero que vamos a hacer es destapar el dbr y conectar el disco duro a éste, por medio de un terminal satán, después buscamos el lugar ideal para colocar las cámaras, teniendo en cuenta que ésta pueda cubrir la mayor cantidad de campo posible, procedemos a abrir los huecos de las cajas termoplásticas, también vamos a perforar el lugar donde irán aseguradas éstas, por medio de unos chazos, por lo general las cámaras van aseguradas a la tapa de la caja termoplástica, en nuestro caso las cámaras del exterior no irán sujetadas a la tapa de la caja, sino que aseguraremos la base de la cámara directamente a la cornisa, colocamos las cajas en sus lugares, y para las que están en el interior, vamos a abrir un hueco en la mitad de la tapa, esto para poder pasar los cables de la cámara hacia el interior de la caja, retiramos la cámara de su soporte y lo aseguramos a la tapa de tal forma de que quede centrado, al momento de ensamblar nuevamente la cámara a su soporte, debemos tener en cuenta, en el caso de las cámaras del exterior, que éstas cuentan con un tornillo especial para asegurarlas al soporte, para hacer esto primero atravesamos los conectores por el soporte y la tapa, en nuestro caso este tipo de soporte no irá sobre la tapa de la caja, entonces lo que hacemos es descansar el cable sobre estas ranuras y así no se aplastará, antes de colocar estas cámaras en su respectiva caja, tenemos que llevar el cable UTP desde el punto del DBR a la caja, por medio de algún tipo de ducto, como una canaleta o tubo corrugado, si así lo requiere la instalación, aquí vemos los cuatro pares de alambres del cable UTP, para cada cámara vamos a necesitar dos pares, un par para la parte de la señal de la cámara al DBR y el otro par para lo que es la alimentación de la cámara, el alambre de color será el positivo y el alambre blanco con puntos de ese color será el negativo, esto lo aplicamos tanto para energizar como para el envío de la señal, como por cámara van dos pares podemos cortar los otros dos pares en ese punto pero, para esto están las herramientas de corte, como les decía solo dos pares de cables vamos a emplear por cámara, vamos a pelar los cables que en este caso señalamos para la alimentación, deshacemos un pequeño doblez y los atornillamos a los respectivos jacks, los jack macho siempre irán del lado de la cámara y el jack hembra siempre irá del lado de la fuente, debemos recordar que al momento de conectar este tipo de elementos tenemos que tener en cuenta la polaridad, es por esta razón que los jacks vienen con un símbolo de más, donde irá conectado el cable que asignamos como positivo, en el caso de los cables de señal de vídeo los pelamos en los extremos y los conectamos al vídeo volume, uno en el extremo de la cámara y el otro en el extremo del dvr, también debemos tener en cuenta la polaridad, los alambritos no van atornillados al vídeo volume sino que entran a presión, en este caso si los cables se conectan de forma invertida, simplemente el dvr no va a recibir señal de vídeo, teniendo listas estas conexiones ahora si vamos a asegurar la tapa, dejando las conexiones del jack y del video volume de la cámara en su respectiva caja, como mencioné al inicio del vídeo vamos a necesitar dos fuentes, una para las cámaras y la otra para el dvr, la del dvr la conectamos como cualquier otro dispositivo, y la segunda fuente alimenta las cámaras por medio del pulpo de alimentación, que se conecta al jack hembra de cada cámara, pasemos a la programación del dvr, en este punto voy a explicar unos aspectos básicos, ya que es una parte sencilla, inicialmente vamos a generar una clave de usuario, la cual siempre debemos tener presente, porque si llegamos a fallar cuatro intentos al momento de querer acceder, hay que llamar al fabricante y esto tiene un costo para habilitar el acceso nuevamente, como vemos las preguntas de seguridad son opcionales, al terminar damos ok, en esta parte chuleamos inicio y damos siguiente, nos piden el nombre de usuario y la contraseña, aquí aparece la información general, la cual vamos a dejar así como está, en esta parte ajustamos la fecha y también el tiempo, si lo queremos AM, IPM o que sea a 24 horas, zona horaria, en nuestro caso es Bogotá, Lima, la configuración IP por lo general lo hace de forma automática, este código QR, nos permite buscar la aplicación para el celular y así tener el control de las cámaras a través de este dispositivo, desde cualquier lugar del mundo, eso sí, siempre y cuando ambas partes estén conectadas a la red, en codificar podemos seleccionar el canal y configurarlo, en nuestro caso son cuatro canales, además para cada canal podemos modificar características, como la calidad del vídeo, la compresión de este, entre otros, en horario podemos elegir para cada cámara, qué días grabar y también qué horas, así como elegir el tipo de grabación, una vez que tenemos esto, el sistema irá reconociendo cada cámara que se encuentre bien conectada al DVR, aquí podemos apreciar que sólo hemos conectado las dos cámaras del exterior, si queremos que una cámara se vea en otro canal, simplemente la desconectamos del DVR y la conectamos en el canal respectivo, al finalizar, vamos a necesitar mover un poco el ángulo de visualización, ya que estas cámaras son fijas, para esto nos podemos guiar a través de la aplicación que tenemos en el celular, ya que ésta nos muestra la imagen que da cada cámara, o también la podemos ajustar por medio de alguien que esté viendo el vídeo en la pantalla, guiándole a través de un radio teléfono o una llamada, y así es, de esta forma hemos instalado un juego de cámaras de seguridad para un local comercial, de forma práctica y sencilla. Hasta aquí el vídeo de hoy, dele me gusta, comparta el contenido de mi canal, suscríbase, active la campana de notificaciones, yo soy Pedrinchy y este es mi taller, hasta la próxima.